Pues nada chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal El día de hoy se viene un vídeo muy guapo Hace tiempo hicimos uno parecido Pero... Diferente Hace tiempo subimos el vídeo de... Probabilidades del infierno No sé ni cómo lo llamé La verdad es que los títulos que pongo tampoco son algo Dignos de recordar Pero básicamente el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo Que son probabilidades de uno en un millón En deportes Así que si os mola, soltad un like He visto el primer clip, creo que es aceptable Así que vamos a ver el vídeo completo Ahora esto empieza aquí Esto no lo entiendo muy bien, ¿qué ha pasado aquí? ¡Boo! ¿Qué dices? ¿Esto es real? El clip que yo he visto ha sido un triple, ¿vale? De baloncesto Ah, que sí, Ibrahimovic Es de las locuras más grandes Creo que es el gol más bestia que hay de fútbol O sea, paraos a pensar las probabilidades de esto, ¿eh? Mete una... O sea, hace una chilena desde Cuba La bola llega Pero encima la bola tiene que llegar con fuerza Porque llega a ir un poco más floja Y este tío la para O sea, entra de una Bota dentro Yo no sé cuándo ha metido este gol Pero la gente, los aficionados Yo creo que se le caerían los huevos al suelo O sea, todos los aficionados ese día Se tuvieron que ir de borrachera Esto es una aberración, ¿eh? Madre mía, la música de Avengers Vale, dice que no tiene time Tira Está en cero Pum, para adentro Ganan el partido, ¿no? Ganan el partido Joder A ver 98 ¡Boo! 98-97 Bueno, bueno Esto es Iron Man Este tío Este tío es Iron Man Buah, encima hace así con la mano Este tío hoy Este tío A ver Están jugando al ping pong Si no me equivoco ¿Te imaginas? Bueno, espera, ahora Espera, que ahora meterá un punto Y ganará el equipo entero Espera, espera Aquí le da ¿Vale? Se cae encima de una chavalita Vuelve Mete en punto Y no ganan el partido No, no ganan el partido Pero es el punto más loco Que he visto en mi vida O sea, mirad la cara de estos pibes Están en plan de Me cago en Dios Este tío Este tío es mi ídolo ¿Quién es este tío? ¡Qué huevos más gordos! Pero en qué momento Decid hacer esta tontería, tío ¿En qué momento Decid hacer esta tontería? ¿Para qué hace esta tontería? Si le llega a salir mal Se le lía, eh Este tío es mi ídolo ¡Qué maldita! Encima de ese parte Este tío se la pela el partido Este tío ha venido a pasárselo bien Uf, qué bonito, niño Qué bonito, niño Qué bonito, eh Tampoco creo que sea Uno en un millón esto ¡Woooh! Pero si parece que tiene Helio la bola ¡Wow, wow, 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 wow! Qué locura de tiro, eh Esto ya, esto ya Esto ya Hemos, eh Nos hemos fumado algo Y no nos hemos dado cuenta ¿Esto qué coño es? Que eso no es ninguna broma, eh Que eso la gente que sabe hacer parkour Eso no es ninguna broma No, esto A ver, a ver Esto que es un extraterrestre Si es una niña pequeña Da una patada Otra, sube hasta ahí Pero qué, qué dices Pero sí, pero qué, qué dices Pero si literalmente Su cabeza estaría A dos metros de altura Se me caen los huevos al suelo ¿Pero estáis viendo la altura Que está esta persona del suelo? Pero es que esto Pero es que esto Te lo ha hecho una niña De 14 años Mis respetos, eh Y encima hace así con la gorra Full elegancia Que ni vacila Ni hace su Ni nada, eh El mejor día de su vida Merecido Qué barbaridad El padre El padre Kobe Kobe El padre Nada, tío Es que la mentalidad que tenía este tío En el trabajo Y lo duro que eran los partidos O sea, si tío Da igual lo que le hiciese Es que no se venía abajo Daba igual Le podías hacer un mate Con la punta del apoyo Daba igual Es que no se venía abajo Una sangre fría Aquí tenemos a Tiger Truth No tengo ni puta idea quién es ¿Dónde está el hoyo? ¡Ah, coño! Está aquí el hoyo Madre mía Yo buscando el hoyo A la derecha, vale Lo más gracioso de todo Es que aquí Jesucristo Le llega la solicitud De que esto pase Y dice Venga, va Que entre Y como veis La bola se queda quieta Y hace No sé qué he dicho Vamos a seguir Nada, nada Lanzará un Pedrolo Entrará Y ganará en el partido Y este tío Hoy es Jesucristo Y ya está Y ya está Bueno, encima Encima tiene una cara De meme el cabrón Pero ¿Por qué siempre que veo el fútbol Nunca veo estas cosas? ¿Qué tengo que ver? ¿Todos los partidos Para vivir algo así en directo? Cuatro defensas Y le hace esto A Lebrón Que es un pedazo De gorila Que es imposible De pasar Bueno, bueno Espérate Que esto Que es un chum mortal Pero, pero Esto que Esto que es El patio de un cole O sea Estoy pensando El motivo Por el que hace esto O está jugando Una división Más así de coña O ha sido una apuesta No, es que encima Se la pela a la gente Como si no hubiese sido La primera vez Aparte de tirar Desde detrás de la canasta Casi cayéndose Encima de un chaval Hay que sumarle Que se había acabado el tiempo Tío, me hace feliz Ver esto, eh Porque lo veía de pequeño La NBA Me... No sé Me trae buenos recuerdos ¡Oh! ¡Qué huevos le está echando! ¡Oh! No, no Ganará el punto No, no Es imposible que lo gane Claro, esto sí lo entiendo No sé de tenis Pero esto sí lo entiendo Esto es literalmente Cuando en la Wii Te enfrentabas Al... Al calvo Nivel c... Mil No le queda tiempo, ¿no? Es que este tío Este tío es un animal Tío, este tío me cae mal Me cae mal Porque me da miedo, tío Te lo juro, eh Este tío es capaz De joderte el partido, tío ¡Qué limpito ha entrado! ¡Qué encima la lanza abierta! ¡Qué... Madre mía! Es que hacer esta mierda es muy difícil, eh Solamente meter una canasta con un... O sea, terminar la entrada con un tío delante Eso es Vietnam Y no me lo estoy inventando que yo he jugado baloncesto toda mi puta vida Esto es Vietnam Y como ya sabréis Y como ya sabréis Por mi altura Era pivot No, por mi altura Era base ¿Y qué hace Aquaman jugando? ¿Pero qué hace Aquaman defendiendo? ¿No le sirve con ser el dios del mar Que tiene que venir aquí a dar por culo? Tanto Aquaman y no se para Mira que tenis es un deporte elegante Tal Esto es que parece... Es como más de padel, ¿no? Pero esto qué locura es ¡Qué animal, por favor! ¡Te ha hecho el logo del de Jordan, eh! Escurri Para nada va a tirar desde Mesopotamia Y van a ganar ¡No, qué va! ¡Uno en un millón! ¡Qué va! Esto es uno en mil Si es que solo hace esto, cabrón De estas tiene varias ¿Eh? ¿Carré? Lo coge con los huevos ¿Te imaginas? ¡Que me moro! ¡Que no puedo hablar! Vamos a verlo de nuevo Ya me jodería Cogen la bola La lanzan Tío, es que encima El otro le ha puesto Le ha puesto el culo en pompa posta, tío Es que Es que ha ido Es que va un poco más a la derecha Y le huele todo, eh Es que va un poco Va un poco más a la derecha Y se lo huele ¿Y a este qué le pasa? ¡Oh! ¡Qué encima! ¡Uy, qué! ¡Uy, qué encima duele, eh! ¡Oh! ¡Pobrecillo, tío! Se ha quedado en plan de ¡Oh, shit! ¡Hugo, gang! ¡Vaya, hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Uuuh! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Le vuelve! ¿Puede cogerla? Continuar Puede O sea, le rebota Con la La Jesucristo Le da la suerte De que rebota Para poder cogerle Continuar con el juego Y ver si son capaces De cortar el home run Aquí encima es una valla Así de estrecha No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Qué dolor! Que ya me jodería A ver, siguiente Volvemos con el fútbol ¡Uuuh! Es que este tío fue Fue el Superman Este tío tuvo una época Que era Era una locura Era un Era Jesús Otra vez Iron Man O sea Water Man Water Man ¡Uuuh! Sin tiempo ¡Qué barbaridad! La ha cogido en el aire Porque si no El tiempo contaba ¿Sabéis? Si la llega a coger En el suelo El tiempo continúa Vale, la jugada Es que lo lanza El tiempo no cuenta todavía Aquí pondrá 0-1 Y según la toca El jugador Cuenta Hasta que la suelta ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué barbaridad! Es que la acompaña ¡Qué barbaridad más grande, tío! ¡Qué barbaridad más grande! Llega a tardar un poco más Y ya no entra ¡Qué barbaridad más grande! No tengo ni puta idea Pero creo que eso es Muy jodido de hacer 8 segundos 7, 6, 5, 4 Meten y ganan No, 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 espera que no ha acabado 4 segundos Todo celebrando eso, celebrad Celebrad, celebrad, celebrad Celebrad Fuuuuk Como se nota que no jugaban en casa Ni Dios lo ha celebrado De hecho había un tío aquí que no lo ha hecho ni puta gracia Mira este Fuuuuk De hecho De hecho os voy a enseñar un gol Que el otro día vi Que hicieron un vídeo y todo sobre esto Desafía a la ciencia Científicamente intentaron explicarlo La movida acababa en que Mirad, yo os pongo el gol primero, ¿vale? El gol es este, mirad, ¿eh? Que mirad la puta curva, ¿eh? Mirad la curva de la pelota, ¿eh? Decían que si llega a tirar un metro más adelante No hubiese metido gol No hubiese sido posible De lo exacto que era Fue un gol maravilloso Este es el gol hecho ordenador Mirad lo que hizo la puta bola, ¿eh? Mirad lo que hizo la puta bola Mirad cómo aquí a última hora gira Que es lo que es una locura Y lo hace girar en la misma dirección de la curva Primero un poco hacia afuera Y luego en dirección al arco Espectacular, sí Pero no imposible Generó una fuerza aerodinámica Que empujó el balón Hacia la izquierda Al desplazarse velozmente a más de 30 metros por segundo Y al girar rápidamente a 600 revoluciones por minuto El balón crea una diferencia de presión El lado que gira en dirección opuesta al movimiento Crea una área de alta presión Que empuja el balón hacia el lado Ya os dije yo que desafío a la ciencia Ya os dije Hicieron un programa Mira, 40 minutos Para explicar el puto gol de los huevos Todo acabó en la fuerza No llega a darle con esa fuerza Y no hubiese podido hacer el giro O sea, ya no es el efecto Era la fuerza Que sí, que no me voy a poner aquí Esto lo voy a hacer un montón de tiempo Si os lo cuento ahora Os voy a decir una mierda Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que ha sido Dios Si queréis más, soltad un like Me ha molado bastante, ¿eh? Me ha molado bastante Encima había clips Graciosos clips Sin sentido Y nada, si os quiere Nos vemos mañana Y ya está